¡Hola chicos! Bienvenido al cuento de esta noche ¿Están listos? Ok, voy a empezar Un día muy oscuro Una niña vino para mi casa Y después tocó Había un guajajá Guajajá En dos calabazas La niña se asustó La niña gritó Y se asustó Pero después vino para aquí otra vez Y lo que pasó fue Estaba atrapada en la calabaza Que es esta misma que está aquí Caminó Y caminó Y caminó Y caminó Entonces Cuando la calabaza Fue a caminar Se fue a la casa de la niña Ahí entonces Ahí entonces La calabaza Puso a la niña La recostó a dormir Y después se dormía Y lo que hizo era Y lo que hizo era Y toda la niña La niña se fue corriendo A decirle a su mamá Su mamá dijo Mira esa calabaza no se mueve ¿Viste? Sí Sí Hola chicas y chicas Espero que les gusten